Música Aquí vemos el apoyabrazos, bastante hueco dentro Y tenemos una conexión USB para cargar el móvil Seguimos con la consola central Aquí veis como es en piel, el apoyabrazos también Seguimos con la consola central, tenemos dos posavasos Un hueco para dejar la llave, si no queremos llevarla en el bolsillo Y los botones para los asientos, tanto para calefactarlos Como para poner la ventilación Y calefactar el volante Aquí tendríamos la palanca de cambios Con una moldura alrededor de negro brillo Para cambiar de diferentes modos de conducción Modo eléctrico o modo híbrido No tiene modo battery haul o modo generador Por lo tanto si te quedas a cero No he sabido como cargar otra vez los 50 km en marcha No se puede, tiene que ser con enchufe No es como otros vehículos que si lo tienen Sensor de parking Para quitarlo o ponerlo La palanca de cambios en cuero De seis marchas Y aquí abajo tenemos al lado de la palanca Una toma de 12 voltios Una toma auxiliar Un USB para el sistema multimedia Y otra toma de 12 voltios Una cosa que tiene este coche Es que al quitar contacto Nos facilita la salida y la entrada al vehículo Puesto que son asientos con regulación eléctrica Si quitamos el contacto Y abrimos la puerta Automáticamente El asiento se va hacia atrás Para facilitarnos la salida Y después la entrada Al cerrar la puerta Volvemos a la posición memorizada Para conducir El volante Tiene regulación Con una palanca que hay debajo Tanto en altura Como en profundidad Aquí lo vemos Aquí tendríamos los mandos de las luces Auto Posición cruce Y aquí para los nieblas Delante Y niebla trasero Intermitentes Aquí tendríamos los limpias Manejaremos las distintas velocidades Esto es para limpia trasero Y esto es para delantero Si seguimos por aquí Tendríamos manejo por voz Que funciona cuando tienes un teléfono vinculado Al app con E del coche Tendríamos también para subir y bajar el volumen Si pulsamos Haríamos mute Movernos entre los menús Y para el sistema de manos libres Aquí al otro lado Tendríamos para los distintos menús del cuadro Para poner el limitador de velocidad O la velocidad de crucero Con regulación de distancia Aquí subiríamos y bajaríamos Con la velocidad seleccionada Aquí para seleccionar Y movernos entre los menús Y aquí variaríamos la distancia Con el vehículo de adelante Si tendríamos el contacto Está aquí a la derecha El coche hace una especie de reseteo Ahí lo tenemos Con un escáner al coche Para ver que todo está correcto Y si pisamos freno Ya estaría arrancado Vamos a ver los diferentes menús del cuadro Aquí tendríamos la brújula El sistema El sistema de regulación de distancia Y que lee las líneas también de la carretera Los distintos ajustes La asistencia al conductor Luces, sonidos Y aquí los parciales Tenemos el parcial en gasolina Que está a cero Porque no he usado gasolina En los últimos trayectos La velocidad en kilómetros hora En digital Y el tipo de conducción Aquí tenemos Económica, normal y agresiva El flujo de energía Si vamos con Nos desplazamos hacia adelante Veremos cómo salen Unas líneas perdidas Hacia el motor eléctrico Y si frenamos o vamos en retención Las líneas vuelven para la batería En color azul Temperatura del motor de combustión Que está a cero Porque no está encendido La media en combustible A cero Lo hemos usado Y la media de combustible En los últimos 50 kilómetros 0,6 litros Porque ayer Los últimos 8 Los tuve que hacer en gasolina Porque ya se me acabó la autonomía Una cosa curiosa Ahí tenemos El contador En azul cuando va recargando En eco cuando vas en conducción normal Y en power cuando vamos Acelerando fuerte Vemos que está el motor encendido Con el testigo del coche en verde Y en modo eléctrico Porque pone EV Si yo toco En la consola central El modo híbrido Automáticamente Se conecta el motor de gasolina La palanca de cambios Se puede poner en modo secuencial Si giramos Hacia la izquierda Ahí vemos Nos cambia el cuadro Y nos pondría las revoluciones de motor En el cuadro Podríamos ir variándolas En el cuadro de cambio En vez de En la D Se nos pondría en modo sport Lo pone ahí abajo Y ahí arriba También pone modo sport A la derecha Que si lo quitamos Se nos va a modo eco Aquí tendríamos el menú principal Con el navegador La radio que tenemos seleccionada Y los distintos menús Si le damos a todos los menús Ya que es una pantalla táctil Saldría todo Si queremos seleccionar radio Información Sobre tráfico Clima Modo de conducción Aquí tenemos los litros Consumido cero No hemos utilizado gasolina Lo que nos queda de autonomía eléctrica Si pinchamos Nos amplía más la información Autonomía total Que tenemos del coche Lo que nos queda en eléctrico Y lo que tenemos en gasolina Lo que tardaríamos en cargar La batería Tal y cual la tenemos ahora En una estación de casa Y o en una estación rápida 1.20 El flujo de energía Igual que el del cuadro Cuando vamos hacia adelante Sale de la batería hacia el motor Y cuando frenamos Vuelve otra vez a la batería Si vamos para atrás Aquí también tenemos más información La media Hecho en combustible Tanto en modo híbrido Como en eléctrico Para restablecerlo El nivel ecológico Se nos va rellenando Este arbolito en azul Cada vez que Circulamos en modo ecológico Y el historial El último historial El primer día Que lo recogí Que no tuve No tuve autonomía eléctrica 4.4 litros Bastante bien En 62 kilómetros Segundo día 35 kilómetros De los cuales Gasté 1.4 litros De gasolina Y hoy lo que llevo Gastado 0.1 de gasolina En 29 kilómetros Aquí tenemos los demás menús La toma auxiliar La ubicación actual Del navegador Para navegar Si queremos encontrar Un servicio KIA Si queremos ir al mapa Más rápido Aquí tenemos también Un montón de mapa Ahí lo tenemos En modo tres dimensiones Podemos también variarlo En modo tres dimensiones Cuando vas cerca De una ciudad También se levantan Los edificios Alrededor Aquí tenemos Para seleccionar Los medios De audio Aquí tenemos Alguna imagen El bluetooth Y aquí tenemos Para Android Auto O Apple CarPlay El sistema de AdConnect Para vigilar el clima Una guía rápida Del coche Que solo funciona Cuando está el coche parado Sobre si queremos Saber como se utilizan Algunas cosas Y manejar los ajustes O aquí Un menú rápido Si queremos Acceder a las cosas Más rápido Aquí abajo Tendríamos los botones Para el sistema De infotenimiento La radio Los direcciones Tipo de reproducción Bajar y subir volumen Seleccionar canciones Aquí tenemos El warning Intermitente de emergencia Aquí está la SD Para los mapas Para el navegador Como veis Lleva sistema JBL de sonido Mapas Navegación Y ajustes Aquí también variaríamos La emisora Que estamos escuchando Aquí tenemos El clima Que es bizona Para apagarlo Encenderlo Y si queremos Solamente manejarlo Del lado del conductor O ahora mismo Que está en sincro Para que Los dos lados Haya la misma temperatura La moldura De la radio En negro Lacado Con el logotipo De eco plugin Enchufable Aquí tendríamos Más difusores de aire Y abajo La guantera Que tiene un pulsador Simplemente Saccionando aquí Y se abre Es bastante amplia Para dejar toda La documentación Si seguimos Hacia el techo Vemos el retrovisor interior Que tiene Antideslumbrante Eléctrico Para que si nos dan Las ráfagas O alguien más Con las largas detrás Que se nos descubrezca El espejo Un portagafas Y la luz interior Los parasoles También tienen espejo Y no se enciende la luz Cuando la abrimos Sino que esté arriba Un pequeño interruptor Si queremos luz Simplemente lo encendemos Y ya estaría El lado del acompañante Igual Y por último Los Cinturones de seguridad Que son regulables También en la altura Y ya estaría En la altura Que son una brush En la dentro Y ya estaría villan